muy buenos días mis queridos estimados soy gerardo garcía y recuerden que por favor si todavía no son suscriptores inscríbanse denle su like y éste activen la campanita para que le sigan llegando los mensajes que más podamos hoy día quiero dedicar el tiempo para darle muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestro pueblo a nuestra gente muy orgulloso de ser salvadoreño y muy orgulloso de mis salvadoreños también que están en el exterior y están dentro de mi país este hoy día este estamos gozando de algo maravilloso lo que sucedió el 28 de febrero que se los venía diciendo a ustedes pero este de lo que iba a suceder eso se esperaba eso se esperaba y la diáspora increíble de los vídeos que salieron de la diáspora como se veía cuando ellos estaban llegando el salvador los aviones están llegando constantemente llegar 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 lo siento mucho que yo no pude viajar a mi país para hacer para este ejercer mi sufragio y poder también dedicarle mi día cívico a mi país pero si estoy orgulloso de todos ustedes porque de verdad que lo hicimos hicimos historia arrasamos eso fue una maravilla eso fue una maravilla para que todas estas dibujo ratas pudieran salir de nuestro país y que ya no busquen más saqueando nuestro país de todo de todo lo que han hecho por los últimos 30 40 años ellos estaban tan acostumbrados que con una con una lámina con un calendario que sacaran cada vez que iban a votar por ellos eso lo que les daba a la gente entonces la gente estaba acostumbrado a eso pero gracias a nuestro presidente en allí bukele eso cambió eso cambió en el en el en el 2019 cuando por fin lo logramos sacar los años del del poder del ejecutivo o sea del presidente y poner a nuestro presidente renovado joven que quería y tiene siempre buenas ideas y buenas intenciones para su pueblo eso es lo que queríamos nosotros entonces lo hicimos se le dio el voto al presidente y quedó y quedó y quedó y él no 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 nos ha defraudado de que él llegó a la presidencia él cada día sale con nuevas ilusiones y no sólo ilusiones porque él sí tiene nuevas ideas y también ejerce las promesas de él o sea lo que él dice él lo cumple no es cosa que que habla bla 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 y todo se queda como que nada pasó y así hacían los los últimos presidentes de siempre siempre prometían siempre decían esto que vamos a hacer acá que vamos a cumplirles a ustedes que vamos a hacer esto y que hacían terminaban sus cinco años de presidencia y bien llenito la bolsita de su billete del billete salvadoreño papito no de no desde que del pago que les dan a ellos porque les dan un jugoso pago por ser presidentes y qué es lo que hace el presidente nai bukele un joven empresario de que a los 18 años tuvo que dejar dejar el colegio dejar la universidad para para ejercer el trabajo de ejecutivo de de empresario para las empresas de su papá el presidente no necesita dinero del salvador el presidente hasta hasta esta fecha inclusive cuando él era alcalde de 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 este el pequeño pueblo cuscatlán y cuando fue alcalde de san salvador él siempre donó su sueldo completo para becas para los jóvenes él siempre hizo nada más que donarlo él nunca nunca quiso este recibirlo porque él decía que no que él el dios les ha dado una sabiduría a él y a su padre como bueno su padre fue el fundador de todo de todo lo que sus empresas que tuvieron que tienen todavía y en el salvador porque ellos son empresarios el presidente se sale de la presidencia y él va a seguir en sus empresas él él le va ni le va ni le viene va entonces nosotros que 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 yo puedo decir que yo puedo decir para la diáspora my god como se volcaron esto fue una masacre lo que hicimos ayer 28 de febrero masacre lo que ellos no querían escuchar lo que ellos ellos decían que eso era imposible que 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 nuevas ideas iba a tener ni siquiera 10 diputados obtuvimos 56 diputados y casi la mayoría de todas las alcaldías eso es increíble esos eso no se ha visto por por años nunca en los años de la historia del salvador se había visto eso esto es increíble yo les puedo decir una cosa yo les puedo decir una cosa yo le doy gracias a mi diosito porque ahora sí ahora sí le puedo dar la gracia a mi diosito porque sabes que sin él no podemos hacer nada y sin una historia maravillosa la historia que pasó de la de una página a la otra y ahora podemos obtener ese ese gran maravilloso este este fruto de lo que hemos logrado porque eso es un logro que no se puede no se puede hacer solamente mirándole la cara a la gente no papito esto no se puede hacer así nosotros tenemos que ser más coherentes con lo que hacemos y el voto salvadoreño el 28 febrero fue aplanador aplanador y dijera yo que fue un tsunami que les vino a ellos encima y no lo vieron venir eso para mí fue maravilloso eso yo yo este me pasé todo el día el domingo en la todo el día en la casa pero gozando viendo todos los vídeos de los youtuberos que estaban llegando porque los youtuberos y el mundo entero se activó se activó dijeron no no contra estas ratas no más con estas ratas nosotros vamos a seguir adelante y vamos y como les dije anteriormente que nosotros sabemos dónde vamos que queremos y a dónde vamos no vamos a permitir más este fraudez no vamos a permitir más que nos sigan murtando de nuestro propio pueblo que que sigan haciendo sus chanchullas con todo nuestro pueblo si no entiende lo que quiere decir chanchulla quiere decir robando sus mañosos robos de siempre eso es lo que quiere decir entonces yo les explico a todos ustedes por qué razón yo no me explicaban nunca me expliqué nunca supe por qué razón ellos siempre le llevan la contraria al presidente el presidente es una persona de corazón de mente nueva de lo que le inculcaron a él de cuando era niño tiene que ver el vídeo de la toma de posición del presidente cuando él dijo lo que su padre le dijo a él que siempre él ha dicho esto que sí si me robas una vez es mi culpa es tu culpa es tu culpa perdón si me robas dos veces es mi culpa por lo tanto sabemos ya de que si ellos nos iban a robar otra vez iba a ser nuestra culpa de dejarlos otra vez en el poder a ellos pero todavía no estoy muy satisfecho porque allí quedaron tres ratas tres ratas tres ratas por tío cuadra que es el más maldito que yo pueda entender y perdón con mi hebreo pero le voy a decir una cosa esa persona yo no sé cómo todavía queda en el poder de un diputado más en la asamblea legislativa la otra es la tóxica de la margarita escobar las sobresueldos esa desgraciada le habían pagado 10 mil dólares cada mes por cinco años por el expresidente que está aislado allá en Nicaragua huyendo de la justicia salvadoreña y que no quiere no quiere enfrentarla porque sabe muy bien que va para el bote ese man sabe muy bien si ese man llega a regresar a El Salvador él sabe que va a ser enchuchado y va a ser capturado e inmediatamente llevado a a la cárcel él no tiene otra salida la salida de él es quedarse en Nicaragua aislado huyendo de nuestro pueblo porque nuestro pueblo se lo ha dicho el momento que podamos dar agarrarte de las manos y enchucharte ahí vas para adentro papito y ahí tenemos el burrito bien malseado para darte recibimiento de violonista así que ya lo sabes no todos los presidentes hay unos presos unos que dicen que se murió pero que para mí se fue para la India porque la hija se casó con un indio y se fue para la India y para mí que el expresidente Flores está en la India vivo y coleando porque cuando él dijeron que se había muerto sellaron la caja dijeron le pusieron una bandera en El Salvador y la familia dijo nosotros no queremos hacerle fiesta grande al presidente porque un expresidente siempre se le da despedidos de honores pero él no él no quiso recibir esos saludos de honores o despedida de honor del pueblo salvadoreño porque ellos sabían que el presidente era falso lo que estaba en esa caja para mí que él está ya en la India viviendo y calladito porque él se escapó de la justicia salvadoreña porque lo tenía bien bien con el ojo mira bien acusadito pero bueno son cosas maravillosas que han sucedido en este momento ya el el primero de mayo sale toda esta babosada de escrúpulos que nunca quisieron en El Salvador siempre le dieron el revés ok y nosotros le regresamos al revés el 28 de febrero y con guante blanco vayan para afuera jodidos porque acá no los vamos a permitir más que ustedes sean haciendo de sus chanchullas como siempre lo han hecho ya estamos cansados el pueblo se cansó el pueblo ya dijo ya basta más y salieron a votar pero masivamente fue increíble increíble lo que el pueblo hizo ese día yo me quedé sorprendido y todavía esos desgraciados trataron de evitar el voto que cerraron estaban cerrando las urnas mucho más antes de la hora que estaban supuestos cerrarlas y yo vi un video donde donde entró un grupo y que casi votaron la puerta para decirlo así casi la votaban y empezaron a darle a darle cuando entraron y por qué si eran las urnas antes de la hora miren que horas son le decían miren que horas son y eran como 15 minutos antes de las 5 y a las 5 estaban supuestos votar pero como dijo el presidente el presidente salió corriendo a respaldar al pueblo en ese día porque dio una conferencia de prensa y siempre dijo no pueden cerrar las urnas antes si hay la gente está en la fila ustedes tienen que esperar hasta que esa gente vote no pueden cerrar las urnas hasta que esa gente llegue y vote la gente que está a las colas tienen que esperar y no se den por vencidos siguen adelante él nos dio una instrucción muy 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 eficaz y contundente para que la gente supiera de que allí no se tenían que mover nadie si se movían iban a ganar ellos pero no no fue así no fue así de esa manera porque la gente tiene mucha mucha esperanza en lo que el presidente decía entonces no solo ganó el salvador ganó el presidente ganamos los salvadoreños ganó la diáspora que muy orgulloso me siento por mi diáspora estamos acá en los Estados Unidos y por culpa de ellos por culpa de esos malditos que siempre nos hicieron la vida imposible a todos nosotros yo tuve que salir huyendo de mi país a los 11 años porque mi país estaba bajo una guerra civil en la cual yo a los 11 años ya cogía riesgo de que el ejército me reclutara por por los guerrieros por esa razón yo tuve que huir del salvador y les digo una cosa en ese tiempo yo yo ya en mi pequeña edad yo ya había yo veía muertos por todos lados todos los días habían muertos en las calles en los basureros tiraba la gente adentro del basurero y les echaban cal para que no apestaran hasta que venía los forenses a recoger el cuerpo pero eso era horrible fue una guerra que murieron 80 mil personas 80 mil salvadoreños por causa de estos dos melacates y tamales y disculpe porque los tamalitos son muy ricos a mí me encantan pero este eso dice un youtubero salvadoreño malacates y tamales y entonces me he quedado esa frase pero este si yo este yo me siento muy orgulloso ahora de ustedes de toda la diáspora de todos los salvadoreños que estamos afuera y dentro de El Salvador porque hay 7 millones de salvadoreños dentro de nuestro país y somos 3 millones de salvadoreños fuera de El Salvador dispersados en diferentes países pero la mayoría está en los Estados Unidos y la otra está en Canadá están en todos los países hasta en Japón en la China El Salvador y en todos lados entonces yo le puedo decir a todos ustedes esperemos nada más ahora hay que esperar orar orar y esperar porque Diosito nos está vigilando Él nos está dando la bendición para que todos nosotros podamos hacer un país mucho más mucho más desarrollado de lo que siempre estuvo El Salvador siempre ha estado estancado obstaculizado por las ratas de siempre y eso es lo que a mí me duele más porque digo yo cómo esa gente puedo estar tanto tiempo en el poder y por qué antes no lo pudimos sacar afuera de ellos y si no hubiera llegado el presidente Bukele ahí estuvieron los decreciados todavía ahí estuvieron yo no lo puedo entender yo no puedo entender todavía esto perdón yo no lo puedo entender porque digo yo un poquito la cachulla pero bueno ese soy el aventurero que yo soy este yo no lo puedo entender como nosotros pudimos dejarlos tanto tiempo en el poder ganando ganando tanto dinero y todavía ganando sobre sueldo encima de sus sueldos y solo salir a tortear tortillas con las mujeres de los pueblos cuando iba a hacer las elecciones para ellos otra vez salían como un mes haciendo que les importaba el pueblo mira yo también sé tortear cuando ellos cuando ellos nunca han torteado ellos siempre compren la comida y siempre se les da en plato de bandeja de oro no por favor no hombre a mi eso me cae mal me cae mal pero ahora en este día les quiero dar un último adiós a todos ustedes porque de verdad quiero decirles a ustedes que estoy muy orgulloso y muy muy satisfecho con todo el logro que logramos y esperamos que en el fin de este mes ya podamos ya poner los diputados dentro de la asamblea legislativa y se pueda empezar de nuevo a darle el apoyo al presidente en todo lo que él ha estado haciendo es maravilla lo que él ha estado haciendo inaugurando puentes nuevos inaugurando bypass inaugurando hospitales inaugurando este esos cubos que está haciendo para los jóvenes que esos cubos les dicen cubos pero son como una biblioteca con computadoras con videogames con todo lo que pueda pensar un joven para poder estar allí pasando el tiempo en lugar de estar en la calle buscando que lo va a reclutar un marero y todo eso pero gracias a Dios ya las maras saben muy bien que están eliminadas no están eliminadas completamente pero si les puedo decir 100% el era 100% en los gobiernos anteriores ahora estamos como en 80% que ya no ya no se les va a dar más oportunidad ahora los mareros que están en la cárcel es el presidente los pone a hacer su propia comida por ejemplo a en los campos a sembrar a cultivar este el arroz el maíz los frijoles los tomates los pepinos los pepinos todo lo que necesitan hacerse para hacer la comida de ellos allí en la cárcel ellos están saliendo allá afuera pero claro bajo confianza del gobierno y con vigilantes para cualquier cosa que quieran escapar cuando los sacan allá a cultivar así es que ya saben ellos lo mejor que les viene es ceder y quedarse calmaditos porque ya como dijo el presidente si ellos se vuelven un poco brusco les va a tocar morir o ceder pero ellos no quieren ceder ellos quieren seguir allí este haciéndolo malo hay muchos que todavía siguen allí y que los que les pasa los eliminan los eliminan porque ya el gobierno dio la orden que cualquiera porque antes un policía que andaba con un aval en una pistola les tenía miedo los mareros porque los mareros eran los que mandaban y no la policía no era la autoridad no era el ejército ahora el ejército manda el ejército está bien equipado con chalecos antibalas este con cámaras con drones con todo lo que se puede pensar para que puedan sobrevivir y pueden hacer todo lo que puedan hacer todos nosotros y por eso estamos acá orgullosos me siento muy bien me siento muy bien y este es un sábado que de verdad lo estoy celebrando porque de verdad que nunca pensé ver este día nunca pensé ver el pueblo salvadoreño con tanta dicha con tanto orgullo de tener un presidente que de verdad él se merece la gloria en el cielo los países del mundo lo están calificando a él como el mejor presidente que ha existido quizás en la tierra porque de verdad que este hombre a sus 39 años él cogió la presencia a los 37 y a los 39 años que él tiene ahorita todavía le queda hasta él sale del poder de la presencia de El Salvador a los 42 años pero como deseáramos nosotros de que él pudiéramos reelegirlo y que siga otros 5 años más pero la constitución de El Salvador lo hicieron esos malacates y tamales de los diputados y no permiten que un presidente sea más elegido por más de 5 años y cuando se dio la noticia que queríamos reelegirlo dieron el grito en el cielo no 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 él no puede ser reelegido él es él es lo peor de lo que ha pasado en El Salvador pero ya no quedan como les decíamos nosotros que solo estaban dando patadas de ahogados porque ya no les quedaba otra solo quedaba eso y ellos lo sabían ellos lo sabían lo que venía era un tsunami encima de ellos y y lo más rico y lo más lindo es que ni se dieron cuenta cuando les llegó encima pero nosotros se lo habíamos dicho el 28 de febrero guisito papito guiso para todos ustedes y lamento los tres pelagatos que quedaron todavía allí porque de verdad que me da cólera que todavía existan unos cuantos pelagatos de que sean allí van a seguir por los últimos tres años en la asamblea legislativa yo a veces me pregunto como puede ser posible de que nosotros mismos no nos demos cuenta de lo que pasa pero bien hemos llegado al final de este video les doy gracias a todos ustedes por toda la oportunidad que me han dado este recuérdense de de siempre seguir los buenos pies adelante este hacer lo bueno no hacer la maldad nuestro Dios Jehová está allá arriba viendo todo lo que hacemos y él nos va a guiar y nos guía hacer lo mejor que podamos hacer de uno porque nosotros acá estamos prestados estamos por unos años que nos va a guiar